En Tierra Blanca no hay oficiales de tránsito, todos fueron concentrados al puerto de Veracruz por los eventos que se están llevando a cabo. Lo que pasa es que por los Juegos Centroamericanos y del Caribe, nos quedamos sin elementos de la Delegación de Tránsito del Estado. Ellos fueron concentrados allá y tal vez una falta de coordinación o de planeación por parte de la delegación, pues no nos dejaron a ningún elemento, ningún perito. Entonces ahorita en coordinación con Policía Municipal, Protección Civil, Bomberos y un servidor, la Dirección de Tránsito de Realidad, tomamos ahora sí el servicio, que es el servicio también en la salida de las escuelas, en las entradas, en las salidas, tanto turnos, matutinos como vespertinos. Y en caso de estos accidentes vamos a estar llegando a los accidentes nada más para recabar los datos, los hechos y que las unidades sean trasladadas. En este caso los ciudadanos, el carro cuenta con un seguro, se estarán poniendo de acuerdo, ya se pusieron de acuerdo y va a pagar los daños el vehículo y en este caso no hay necesidad. En otra instancia estaremos turnando al Ministerio Público, el agente del Ministerio Público será el que tomará conocimiento. Así es, mira, la primera vez que usen el casco, por favor, que salva la vida, nos ayuden mucho, pero que también no conduzcan en exceso de velocidad. Ustedes podrán dar cuenta en este accidente, sí venía en preferencia, pero también nos demuestra un poco de exceso de velocidad por parte del motociclista, ¿no? Entonces que no corran, que la ciudad es para que andemos con mucho cuidado, con mucha precaución, que tomen las precauciones debidas y los padres de familia también que por ahí le llamen la atención a sus hijos.